Antes de estar allí, fíjense, Andalucía, atentos un día más, porque los malos no paran y aprovechan esta situación de incertidumbre generalizada para intentar robar, dicho claramente. El SEPE alerta de una estafa, suplantan diciendo que son de la Seguridad Social a usuarios incautos para robarle sus datos, Belén Martín, datos por ejemplo como los bancarios. Así es, Fernando, fíjate que esta advertencia llega justo después de que sufriera el SEPE un ataque informático hace tan solo unos días dejando en el aire la gestión de casi 100.000 prestaciones diarias. Ahora el SEPE alerta de esta ciberestafa. Atención si reciben un mensaje con el logo de la Seguridad Social y con un enlace para que entren. Tienen que desconfiar siempre y no entrar de forma automática, sobre todo si ven algo sospechoso, porque se pueden quedar con sus datos, incluso bancarios, Fernando. Por eso el SEPE nos dice que mucha atención, porque si ellos envían un mensaje siempre acaban con arroba sepe.es. Son muchísimos los usuarios que ya han denunciado que han recibido este correo que no es del SEPE, Fernando. Rubén Sánchez, Facua, Consumidores en Acción, buenos días. ¿Qué tal? Rubén, tengo la impresión, y esta mañana ya me reitero con otro tipo de casos, pero que durante todo este periodo de incertidumbre están aumentando este tipo de situaciones. O sea, que hay como una picaresca creciente a propósito de esto, y más ciudadanos que, bueno, pues tienen las inseguridades a las que me refiero que caen en el error. ¿Exagero o es así? No, no, y no lo llamemos picaresco. Esto es estafa pura y dura. Esos son delincuentes que están intentando utilizar determinadas coyunturas para robar, para hacerse con datos bancarios de los consumidores. En este caso, suplantando al servicio estatal de empleo con un correo electrónico que sería, digamos, fácil de detectar el fraude por un usuario que conozca cómo funciona el envío de un mail y en lugar de mirar solo el nombre del supuesto remitente, mire cuál es la dirección de correo de ese remitente. Es decir, tú en tu dirección de correo podrías cambiar tu nombre y poner cualquier otro. El problema es que para engañar a alguien, ese alguien tendría que desconocer que en un correo se vira la dirección electrónica desde la que te están escribiendo y si no tienes el arroba sepe.es no sería de esa institución. El gran problema es que esto todavía se puede mejorar, la calidad, entre comillas, del fraude y se podría perfectamente suplantar también al propio sepe con un correo electrónico que supuestamente estaría haciendo el envío y que tendría la dirección arroba sepe.es. Eso también se puede hacer. Nosotros mismos en FACO hemos sido víctimas en alguna ocasión de delincuentes que hemos llevado a tribunales que lograban enviar correos electrónicos arroba facoa.org. ¿Por qué? Aparecía así el remitente, aunque no era real, lo hacían con técnicas evidentemente que no están al alcance de todo el mundo, pero que quienes tienen unos ciertos conocimientos de programación son capaces de hacerlo. Igual conoces que ha habido en paralelo en estos últimos días una oleada de SMS que nos han llegado a los teléfonos móviles diciéndonos que eran empresas de mensajería que estaban a punto de enviarnos un paquete y pedían que pincháramos en un enlace. ¿Quién no ha pedido un paquete en el último periodo? Si es que ya, no voy a decir todo el mundo, pero la gran mayoría de consumidores estamos realizando compras electrónicas, compras online, por tanto es muy habitual que estemos a la espera de recibir un paquete. Ahí el truco es que al pinchar en esa página web, en ese enlace, nos roban datos y además incluso consiguen que desde nuestro móvil se envíen mensajes replicando el fraude a toda nuestra agenda. ¿Qué hay que hacer? Pues no pinchar en un enlace de una web que no sea conocida, que no sea la web oficial de la empresa a la que le hemos hecho la compra. ¿Y cómo sabemos que es oficial si ponen el nombre de la empresa? Claro, en ese caso en concreto, si es un SMS o un correo electrónico, habría que revisar cuál es exactamente el dominio del enlace. Hay ocasiones en las que ponen direcciones, urls cortas, un tanto peculiares, bit.ly barra y una serie de números o letras, eso no es una dirección que podamos reconocer directamente, pero si, por ejemplo, nos estuviera enviando un mensaje Amazon, lo haría indicando un acceso a su web oficial, Amazon.com, por ejemplo. Eso no lo hace Amazon en cualquier caso. Amazon no envía SMS. Lo que nos manda son, en todo caso, mensajes de su propia aplicación. Por tanto, si es una web a la que vayamos a pinchar, pues pensemos, ¿hemos comprado algo a esa página web, a ese vendedor o a esa plataforma? ¿No lo hemos hecho? Pues no pinchemos. ¿Tenemos la duda de si lo hemos hecho o no? Pues no pinchemos tampoco, porque hay muchísimas probabilidades de que esa comunicación por SMS, algo que está ya un poco obsoleto, pues tenga detrás un intento de fraude, no ya de robarnos datos de forma directa, puede que sea una página web que simule ser la de la plataforma de venta y desde ella nos pidan determinados datos que estén vinculados a nuestras cuentas o tarjetas bancarias, pero es que en ocasiones directamente entrar en la web implica la descarga de un troyano que nos invadiría en el móvil, accedería a nuestras contraseñas de aplicaciones, a datos que pudieran ser bancarios, etc. Por eso es mejor ni siquiera pinchar. Pues sí, esa es la conclusión. Y es verdad que es un sistema obsoleto, pero yo recibo SMS de diferentes compañías y correo electrónico. Y correo electrónico, por supuesto. Me llama la atención, porque los malos son malos, pero no tontos, cómo agudizan el ingenio y la capacidad delictiva de los ciberdelincuentes, llega a ser tal que suplantan a un sistema como el de la seguridad social y tienen capacidad de hacernos creer que es el propio SEPE que nos escribe reclamando cualquier circunstancia. ¿Qué nos pueden llegar a robar, Rubén? Eso te iba a comentar, Fernando. Si se llegan a hacer con nuestros datos, con datos bancarios, nuestra cuenta simplemente ya serviría para que un tercero nos intentara cargar un recibo. Eso es tan fácil solucionarlo como a través de nuestra propia banca online o acudiendo a la entidad financiera, pidamos cancelación del cargo, siempre que sea un cargo directo a nuestra cuenta. Es decir, si yo tuviera tu cuenta bancaria, podría perfectamente plantear a tu entidad que te cargue un recibo de 100 euros. Y lo hará tu entidad, no me va a pedir explicaciones, no me va a pedir pruebas de que tú me has comprado algo. Ahora tú lo tienes tan fácil como al mirar el cargo, decir, yo a este señor no le he comprado nada, echo para atrás ese cargo y sandas pascuas. Otra cosa es que lo hagas con muchísimo retraso, que tardes más de un mes o un mes y medio, ahí sí podrías tener mayores problemas para lograr una reclamación rápida con el banco. Pero si es algo relativamente inmediato, en unas pocas semanas, lo vas a resolver seguro. El problema estaría cuando ha sido un cargo a tarjeta de crédito o débito. Si tienes los datos de tu tarjeta con una información suficiente, no solo la numeración de la tarjeta, sino el resto de datos que les hace capaces de hacerte un cargo, ahí la entidad bancaria presupone que tú le has facilitado la información de tu tarjeta al completo. Y te piden que denuncies. Formalmente en la policía está estafa y es lo que hay que hacer. En cuanto veamos que nos han hecho un cargo ilícito a nuestra tarjeta, acudamos a la policía, presentemos una denuncia y con esa denuncia, con la copia, acudamos a la entidad bancaria, se la aportamos y le decimos que queremos que nos anulen el cargo porque hemos sido víctimas de fraude. Generalmente las entidades bancarias lo hacen, insisto, salvo que tardemos dos o tres meses en darnos cuenta del problema. Ahí lo complicamos enormemente. Pero las entidades generalmente tienen una especie de seguro vinculado al contrato por el cual nos están, digamos, previniendo de posibles fraudes hasta una determinada cantidad en la cual siempre nos devolverían el dinero si hemos hecho esa acción tan simple que acudir a la policía a presentar la denuncia. Rubén Sánchez, Facua, muchas gracias por estar con nosotros. Rubén, como siempre, un abrazo. A vosotros, un abrazo. Rubén, como siempre, un abrazo.